A ver si Ya papu No, pero es que se me viene Ya, más adelante Hola, soy José El Jovín y estas son las KGDM News Bienvenidos a KGDM Design News Donde tenemos noticias, datazos, ofertas laborales para diseñadores como tú Te recomiendo que te suscribas Ya que realmente este capítulo trae un montón de sorpresitas Un montón de regalos, cosas suculentas para todos Empecemos Descuento en curso de lettering con carga máxima Tío Linder y la tía Susana Nos han mandado ahí un código Con el código KGDM Puedes tener un descuento de hasta 50 soles en su próximo taller Este sábado y domingo Y el precio pues de 250 a 200 Creo que tu like y tu suscripción valen la pena Bolsa de trabajo, tremenda bolsa de trabajo tenemos hoy Millennial está pidiendo dos diseñadores digitales Que tengan ahí conocimientos de UX, UI, un junior y un senior Le puedes mandar ahí a Carlitos Su email está en la descripción Los amigos de ABBA realmente están necesitando gente Así que ahí hay otro puesto más Enfocado a lo que viene a ser un asistente de producción, coordinación para comerciales Y todo esto Los amigos comunicadores que estaban buscando también ahí datos para ellos Pues ahí en la descripción Su correo para enviar por la policía Noticias del estudio Como estudio Kid Friendly ayudamos también bastante a los niños Y Daniela ya desde hace años tiene un canal Daniela es mi hija y tiene un canal de cocina Los amigos de Eventos Launch nos han invitado a participar en la Kermes En la Plaza Matriz en Chorrillos Así que los espero ahí Si quieren probar los rollitos de canela También vamos a llevar las libretas del estudio Y algunas otras sorpresitas más que vamos a ir revelando en los siguientes días Estas son las noticias en KGDM de los videojuegos Regresamos Mario Maker 2 sale en dos días Sale caliente, sale rápido Sale ya Mario Maker 2 Este juego que muchos gamers han esperado Porque esta vez tenemos nuevas versiones de Mario Estamos esperando que en algún momento salga Mario 64 Maker Sería súper genial también Pero bueno por ahora nos conformamos con esta parte 2 Que va a estar súper chévere 14 días de verano en Fortnite Así es Disfruta nuevos modos de juego Y si es que no has jugado Fortnite nunca Es tu momento Avisamos que regresa la antigua escopeta Así es La Pam La que muchos La que La que muchos pericotas estaban pidiendo Regresa el arma tan querida por todos a Fortnite Al menos por estos 14 días Se quedará o no No lo sabemos Pero por ahora disfrútala en tu juego favorito Y estas son las noticias en KGDM No olvides darle like Suscribirte Compartirlo con todos tus amigos que están necesitando trabajo Pásale la voz Porque acá hay mucha Pero mucha bolsa de trabajo A día de hoy nos llega así Así como Como canchita Así que pues Tienes que estar súper suscrito Para que te enteres de las nuevas oportunidades Y además Se viene algo genial Se viene ¿Por qué? El cliffhanger Se viene Ya Listo Ya hasta ahí jalo A ver Dale una pausita para hacer el cambiazo ¡Nosierda! Ultra